En septiembre de 2015, en ese momento todos los medios, las 24 horas teníamos lo que estaba sucediendo en Europa con los refugiados sirios. Yo miraba esas imágenes de esas personas, asignadas en los trenes y yo alucinaba. Y dije, a lo mejor yo no puedo hacer nada a nivel personal, pero a lo mejor telefónica sí que puede. Así que nada, así fue como Open Spain surgió y así es como yo me convertí en una de las mentoras del proyecto. Open Spain, un proyecto que tiene la ambición de abrir España a los ojos de los refugiados, de aquellas personas que no la conocen y que sin embargo les acoge. Este proyecto supuso un reto desde el primer momento. El desarrollo de una tecnología para integrar a miles de personas no es algo que te enseñe en la universidad. Pero por suerte hemos contado con el apoyo de Telefónica y de un equipo multidisciplinar de distintas nacionalidades que nos ayudaron a entender desde el primer momento cuáles son los obstáculos y necesidades que tiene una persona al llegar por primera vez a un país. Por mi propia experiencia personal voy a centrar más sobre la importancia de lo que tienen estos proyectos que existen por su valor integrador. En este mundo en el que la evolución es tan acelerada, tener contacto con la gente joven es fundamental para una empresa como Telefónica. Las nuevas generaciones, en concreto atendiendo a la generación Z, son las generaciones que vienen mejor preparadas, que tienen la capacidad y la actitud para ser los líderes digitales. Open Space da la posibilidad a una serie de personas, un equipo multidisciplinar, pero en el que participan jóvenes, en el que participan extranjeros y dentro de esos extranjeros los refugiados especialmente como grupo vulnerable necesitan que nuestra comunidad les acoja. Es una herramienta que les ha permitido a ellos desarrollarse personalmente, desarrollar su cualificación, tener una expresión de lo que es, en definitiva, una inserción laboral y social y cultural en nuestro país, pero al mismo tiempo desarrollando una herramienta que va a ayudar a muchísimas otras personas. ¡Gracias!